Televisa presenta Que deje pasar la tormenta en nuestras almas Recuerda que el amor es fuerza Antes que creas que perdimos la guerra Levanta la cara y confía en mí Te tengo aquí y no voy a soltar Porque te prometí Que no iba a dejar de luchar jamás Que iba a morir por ti Te prometí y no voy a cambiar Te prometí que se amenazaba la soledad Iba a abrazarte a mí Que no iba a dejarte de amar